La sal de frutas fue un invento que para los que padecen molestias gastrointestinales pasó a ser el más importante del mundo. Inventada en 1850 por James Crossley Enoch en Inglaterra, estuvo en un principio destinada a los marinos con la promesa de mantenerlos sanos durante los largos viajes. Pronto su efectividad hizo que cruzara todos los mares pasando a ser un éxito en India, Brasil, Sudáfrica, Malasia, Tailandia o España. Nos lo cuenta Mónica. Seguro que alguna vez han comido más de la cuenta y han tenido una digestión pesada. En esos casos la sal de frutas es el aliado perfecto. ¿Pero saben por qué? A continuación se lo explicamos. Esto es el bicarbonato, que es lo primero que se echa para fabricar la sal de frutas. Correcto. Esto es lo que nos ayuda a bajar o a nivelar la acidez que tenemos en el estómago a unos niveles normales y adecuados. Siguiente ingrediente, ¿cuál es? El ácido cítrico. ¿Este ácido cítrico qué le aporta a la sal de frutas? Pues ayuda conjuntamente con el carbonato a que luego se mantenga ese nivel óptimo de acidez en el estómago. Este es el carbonato. Que haría la misma función o parecida que el ácido cítrico. No veo ninguna diferencia entre ellos. Y yo lo puedo probar a ver si noto alguna diferencia. Sí. ¿Lo has probado alguna vez? No. Cristina, no. En mezcla sí. Así no. Bueno, pues primero una y luego la otra. Primero tú. Por si pasa algo. Ese es el ácido cítrico. Pruébalo. ¿Está bueno? A qué te lo acuerdas. Pruébalo. Ostras. Bueno, esto es que no es pica-pica. No es ácido. Es mucho más bicarbonato. Bueno, esto es más normal, ¿no? El bicarbonato lo hemos tomado a todo el mundo cuando haga un problema. Bueno, prueba, prueba. A ver. ¿Qué? Asqueroso. Y ahora ya solo nos queda el carbonato. Cojo cuchara nueva para no mezclar más sabores. Mojanos un poquito de los labios. Ahí me salió a piedra. ¿A piedra? Carbonato. ¿Te has probado piedra alguna vez? Como tiza. A ver. Y es que tampoco he tomado una cantidad de... Es que esto está como caliente. Esto te arde un poco en la boca, ¿no? Los componentes individuales tienen unos sabores peculiares, pero ya sabes que después el producto en conjunto tiene un sabor mucho más agradable. Cristina, una duda que me está persiguiendo muchísimo. A ver. ¿Por qué se llama sal de frutas? Si entre sus ingredientes no hay ni sal ni frutas. Buena pregunta. Pues no lo sé. Esto se inventó hace unos 150 años por un inglés y le puso este nombre. Él sabrá. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el nombre de sal de frutas? Pues viene de sus componentes. El bicarbonato de sodio químicamente es una sal. Y el ácido cítrico es un componente presente en muchas frutas. De ahí el nombre de sal de frutas. Pero sigue contándonos, Mónica. Aquí llegamos a la sala donde añadimos las materias primas. Este es el primer paso de la elaboración de la sal de frutas. Efectivamente. La sal de frutas tiene tres ingredientes principales que son el bicarbonato, el ácido cítrico y el carbonato. En este momento lo que están haciendo es añadir el ácido cítrico. En esa pantalla de ahí que tienes a tu espalda, ahí nos indican los kilos que estamos añadiendo al depósito. 3.358. Y a pulso. ¿Tú? No queda otra. O sea, que tienes que tener, a ver, tienes que tener aquí músculo. Bueno, tienes músculo, ¿eh? Omar, acabas de echar el ácido cítrico, una carga. ¿Y esto ahora a dónde va? Lo echamos a través de este tamiz y que haya un depósito que tenemos aquí debajo. ¿Y qué capacidad tiene? Es un depósito de unos mil litros aproximadamente. Ahora presurizamos el bombo. Tú aprietas ese botón y presuriza. Se ha metido el aire en el depósito y ahora está subiendo el ácido cítrico por este conducto al depósito de arriba. Y ahí, ¿qué sucede? Ahí están las otras materias primas. Y se mezcla todo, digamos. Se mezcla. Ahora estamos en el piso de arriba del lugar donde echamos los ingredientes, ¿no? Va llegando los productos individualmente. Mezclarse se mezcla en el interior. O sea que aquí ya ahora mismo tenemos el bicarbonato, el cítrico y el carbonato. Ahora, Mónica, te tienes que poner la mascarilla porque el mezclador está abierto. Pues si teníamos pocas cosas, nos ponemos una más. Esta mezcla sería la sal de frutas básica. Sí. Y ahora le vamos a añadir, bueno, le va a añadir este ingrediente para darle un sabor a limón. Exacto. Entonces, cuando nosotros añadamos este producto, pues veremos que se mezclará y cambiará un poco de color. Y en el momento en el que se cierra el mezclador, ¿qué pasa adentro? Pues en este mezclador se está realizando una reacción química. Y entonces ya se queda lo que es la sal de frutas tal como la conocemos. Luego ya se descargan contenedores y lo llevamos a envasado. Miguel, ¿qué es lo que haces aquí ahora? Pues lo que estoy haciendo es alinear las filas de los frascos para que la grúa pueda entrar bien y coger bien los frascos. Tenemos aquí la grúa que tiene dos mandos, uno que es para arriba y para abajo y este que es izquierda-derecha. Muy bien. Entonces necesitamos llevarlo para allá, izquierda. A ver, ¿yo lo puedo probar? Sí. Bueno, bien. Y bajar hacia abajo. Yo te lo dejo a medio camino porque vamos, imagínate, ¿no? Y es que además tenemos que ponernos mascarilla para... Ah, vale, perdóname. Mascarilla, muy bien. Este es el momento más crítico. Tenemos a esta altura y yo lo que hago es... Encajar estas tiras, ¿no? Exactamente. En el inicio. Y luego, una vez que ya lo tengo encajado, suelto. Y este golpe que acabas de hacer tiene que ser maestro, ¿no? Claro. Cerramos el aire. ¿El aire qué aire? El aire de las mangueras. El aire se llenan estas mangueras negras. Estas negras, ¿no? Sí, que están deshinchadas. Ahora están deshinchadas. Exactamente. Y ahora en un segundo veremos cómo se hinchan. Exactamente. Venga, a ver. Ah, pues sí. A ver, claro, es que ahora no se mueve. Vamos, es que no... Es imposible mover esto. No. Con lo cual ya lo puede coger... Exactamente. Y depositarlo ahí de una sola vez. Muy bien. Eso es. Abrimos el aire para que se quite la presión de las gomas negras. Se ha quitado la presión. Yo levanto la grúa un poco. Sacudo la grúa. Vale. Levanto y al mismo tiempo que levanto cierro el aire porque siempre algún frasco se queda. Vale. Entonces, esos frascos... Esto ya manual. A partir de aquí los frascos van a llegar a un punto en el que serán llenados con el producto, que es la sal de frutas, que es lo que hemos estado viendo cómo se elabora, ¿no? Y Miguel, por fin aquí ya estamos llenando con la sal de frutas. Y ya estamos llenando los frastos. Sí, efectivamente. Pero veo que se hace en los frutos. Sí. La cantidad la regulamos, ves esos tornillos de teflón, y con él regulamos la profundidad de una pieza que es la que hace que entre más producto menos. Lo siguiente es ponerle la tapa. Y ahora, ¿dónde pasan los botes? Pues ahora, ¿qué es esta máquina? Pues esa máquina es un detector de metales. Porque como tenemos máquinas aquí que llevan tornillos, pues entonces en un momento dado se puede caer un tornillo y puede introducirse en el bote. ¿Eh, sí? Sí. Es muy improbable que suceda, pero puede suceder. Te voy a enseñar cómo funciona. Muy bien. Mira, esto le llamamos testigo, que es la prueba que nosotros hacemos. ¿Testigo se llama? Sí. Un testigo es una muestra de metal que se utiliza para comprobar si el detector de metales funciona correctamente. Uno es de hierro y otro es de aluminio, porque los tornillos son de aluminio. ¿Le ponéis una trampa a la máquina? Exacto. Para ver si detecta el metal. Sí, exactamente. Vamos a hacer una prueba. Vale. ¿Vemos eso ahí? Vale. Bueno, a ver qué pasa. Ya viene por ahí, ¿eh? Viene por ahí. Viene el primero. Exactamente. A ver qué pasa. ¿El más pequeño? ¡Uy! Oye, qué... Y el otro, los dos. ¡Qué agresividad, Maribel! Sí, sí, porque ocurre que el frasco tiene 150 gramos, 153, y entonces pues pesa muchísimo. Y si no le da ese golpe, pues entonces se quedaría en la línea. Estamos en el laboratorio. Carmen, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer uno de los análisis que lleva la determinación de la sal de frutas, que significa el efecto que tiene el producto en nuestro estómago. Vale. Este es el producto terminado, diríamos. Esta es la sal de frutas, tal como la puede consumir cualquiera. Vale. Efectivamente. ¿Y ahora qué vas a echar ahí? Pues ahora voy a echar ácido sulfúrico. En el laboratorio, el ácido sulfúrico por adición a la sal da lugar al ácido clorhídrico. Para que lo entendamos, se trata de simular lo que sucede en un estómago con mucha acidez o ardor, y ver cómo la sal de frutas lo neutraliza. Se va produciendo efervescencia, provoca un desprendimiento de CO2. A ver si me he enterado. El ácido sulfúrico ha hecho las veces de un estómago que tiene mucha acidez. Mucha acidez. ¿Siguiente paso cuál es? El siguiente paso es ponerlo a calentar durante cinco minutos. ¿Para qué lo lleváis a ebullición? Lo llevamos a ebullición para que reaccione el ácido con el bicarbonato y así estar en las condiciones en las que está en el estómago. Ya está frío, ahora los vamos a coger y vamos a hacer una valoración colorimétrica. Veremos cómo cambia de color. Voy a coger la bureta, la llenamos de sosa. Que la sosa es la que nos va a decir si la sal de frutas ha hecho su trabajo... Ha hecho su trabajo en condiciones. Y ha quitado la acidez. Y ha quitado la acidez del estómago. ¿Qué es eso blanco que hay en el centro? Es un imán. Eso es un imán para que se muestre... Y esto es una placa agitadora para que la muestra se homogene y se bien. Cae en la gota y se nota, Carmen, el color rosáceo. Ese color ya nos indicaría que se ha producido el cambio, ¿vale? La reacción. Un estómago ardiendo, vaya. Ardiendo, sí, con muchos ardores. Con una acidez horrible. Sí. Y este color sería el de un estómago que ha tomado las sales de frutas y que su acidez ya se ha quitado, ¿no? Ya sé, efectivamente. Oye, pues no nos gusta nada este color, ¿eh? ¿Qué más se pasa, verdad? Cuando uno tiene el estómago mal, la verdad es que sí. Bueno, pues calidad, ¿no? Calidad. Está hecho. Y ahora, ¿dónde van los botes? Pues ahora continúan por aquí, por esta cadena, y llega hasta la etiquetadora para poner la etiqueta. Y hace calor, ¿eh? Exactamente. Esto es una resistencia que está sobre unos 400 grados de temperatura un horno para que la etiqueta se quede pegada al frasco. ¿No afecta a 400 grados de temperatura al producto? A ver, no afecta porque es mínimo el tiempo que van, porque va muy deprisa y es mínimo el tiempo. Aquí ya se empaquetan. A ver, entran los paquetes, cierra la caja y ya está ahí sale y ya directamente al almacén. ¿Y a vender? La sal de frutas tiene tres ingredientes básicos, bicarbonato, ácido cítrico y carbonato. Cada uno de ellos se añade por separado a un mezclador de grandes dimensiones donde se produce una reacción química que da origen a la sal de frutas tal como la consumimos. Después se añade un componente que le aporta aroma y sabor, en este caso de limón. A continuación la sal de frutas se envasa y etiqueta. Por último, en el laboratorio se comprueba que el producto posee las características adecuadas para aliviar una digestión pesada.